El expresidente Juan Manuel Santos lanzó críticas al presidente Iván Duque por no dialogar con los movimientos de protesta y le hizo una petición al nuevo gobierno sobre la implementación de la paz. El expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos reapareció con un discurso a favor del diálogo en el que cuestionó al presidente Iván Duque, a quien considera le falta disposición para buscar consensos. ¿Por qué gobernantes no reconocen a sus adversarios? Eso es una estupidez. Nunca entendí cómo el presidente de la república no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales o no hablaba con los líderes, por ejemplo, de la minga que vino hasta la plaza de Bolívar desde el Cauca. Yo no entendí nunca por qué lo hacía. Se habría evitado muchos problemas. También habló sobre la expectativa de paz que hay por las promesas y los anuncios del nuevo gobierno. Con este nuevo gobierno que toma posesión el próximo domingo, la paz está viendo una nueva esperanza. Y esperamos, y así se lo vamos a exigir, que cumpla con esa promesa maravillosa que todos aplaudimos, de tener como prioridad la implementación integral del acuerdo de paz. El exmandatario asistió a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad sobre la violencia en contra de los pueblos indígenas.